La realidad virtual es exactamente igual a la vida real, pero con la posibilidad de dar al pause antes de morir devorado por un zombi. Hoy en Hazte la Lista te traemos los 8 usos increíbles de la realidad virtual. ¿Tienes pánico a los espacios cerrados? Ningún problema. La realidad virtual te ofrece la terapia perfecta. Ascensores, habitaciones minúsculas, ataúdes, un rato al día en la peor de tus pesadillas y problema arreglado. Así da gusto. Morir asfixiado mientras tu cuerpo explota a mitad del cosmos mola más si lo haces en tierra firme. Y si no, que se lo digan a los astronautas que se preparan con realidad virtual en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Lo que sea con tal de evitar eso de ¡Houston, tenemos un problema! Esperamos que nunca tengan que operarte a corazón abierto, pero si lo hacen, créenos. ¿Quieres que Cirujano sea un experto? Pues cada vez son más frecuentes los quirófanos virtuales para estudiantes de medicina. Mejor ensayar con una máquina que con personas, ¿verdad? Lo que seguramente no sabías es que ejércitos como el de Estados Unidos usan cascos de realidad virtual. Y seguro que ya sospechas para qué, sí, para entrenar en el poco noble arte de matar. Ojalá todas las balas que se disparan en el mundo fueran virtuales. Si no tienes dinero para regalarle a tu novia una escapada romántica a París, estás de suerte. La realidad virtual es una alternativa un poco más económica. A ver, a lo mejor quedas como un tacaño, pero no pierdes nada por intentarlo. ¿Te apetece subir al Everest, pero te dan pereza los años de entrenamiento? Con el simulador Everest VR puedes experimentar los 5 tramos más crudos de esta travesía, pero en pijama. Porque no siempre vas a tener cerca a Bruce Willis, la realidad virtual también te enseña a desactivar una bomba. ¿Cómo? Con el juego Keep Talking and Nobody Explodes, una recreación que pretende ver qué tal te comunicas con tus amigos. Tú ves la bomba en realidad virtual, ellos no, la cuenta atrás prosigue. Pero nuestro favorito es la posibilidad de reconstruir la escena de un crimen. Cada vez parece más probable que vivirás para ver a un juez con gafas de realidad virtual, recreando con total precisión los hechos. Lo único malo es que los capítulos de CSI durarán un poquito menos. Todos los que dicen que la realidad supera a la ficción es que no se han puesto unas gafas de realidad virtual. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro uso increíble? Cuéntanoslo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!